Olvido que al decir no puedas verme triste Sé bien que no te gustan las crudas despedidas Y crees que son parte inerte de la vida Yo es mi todo si al final de cuentas No es quien lo ponga todo esto en mi sentir Que ya se la heredan, la sangre del cometa Y tenga una paleta para describir Te voy a decir todo es que sea tarde Si no luego de marchas me arrepentiré Me desvelaré con una garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y que no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Te voy a decir todo lo que siempre digo Cada vez mis que despierto y no estás conmigo Y escucho que la radio sin dar a mis explicaciones O dejar de nombrar tu nombre en las canciones Te voy a decir todo si al final de cuentas Tú eres quien lo ponga todo esto en mi sentir Aunque no haya heredan, aunque no haya heredan La sangre del profeta Y tenga la mente en tu aleta para arrepentir Te voy a decir todo es que sea tarde Si no luego de marchas me arrepentiré Me desvelaré con una garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y que no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe Con toda la fortuna y la fortuna y el amor Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Gracias.